Hoy vamos a hablar acerca de los sentimientos y por qué son importantes que los reconozcamos y que los transmitamos. Mi nombre es Nicolás Flores Monteverde y en este canal reflexionamos acerca de la vida y acerca de muchas herramientas que son importantes para que podamos vivir de forma más consciente y ser cada día mucho más felices. Los sentimientos nos permiten reflejar ese mundo interno que tenemos dentro de nosotros, porque muchas veces pensamos que solamente son como sensaciones que no controlamos, que realmente desconocemos el origen. Pero al final del día son una expresión de todo aquello que tenemos por dentro y no solo una expresión de lo que está en nuestra mente, también es una expresión de toda aquella información que tenemos en el subconsciente, de millones y millones de años de experiencia a través de todos nuestros ancestros, a través de nuestro cuerpo, nuestro ADN, de muchas cosas que nos componen, pero principalmente de todo aquello que hemos experimentado durante nuestra vida. Por ello es importante que no nos guardemos ni callemos aquello que sentimos. Evidentemente que esto no se trata de que cuando tengamos algún problema con alguien seamos completamente agresivos y violentos con las personas, pero sí que seamos mucho más asertivos en qué es lo que estamos sintiendo y dónde lo sentimos. Porque muchas veces no comprendemos ni siquiera el origen de nuestras sensaciones. No sabemos si lo que sentimos es tristeza, rabia, ira, depresión, ansiedad o si estamos felices o si realmente estamos melancólicos o si estamos enamorados. Los síntomas son completamente distintos unos del otro, pero para poder comprenderlos tenemos que entender un poquito más acerca del significado de cada una de las palabras. El comprender las palabras muchas veces nos ayuda a que realmente esto nos permita que podamos comprender realmente el origen de la conceptualización de lo que tenemos en la mente. Por ejemplo, si nosotros buscamos la etimología de la palabra amor, aquí en internet dice que el amor se compone del prefijo a y la palabra en latín mors, cuyo significado es muerte. Es decir, que vivir con amor equivale a vivir sin muerte. Imagínense, si estamos hablando de que vivir nuestra vida es estar lleno de muerte, quiere decir que con el paso del tiempo estamos cada día más cerca de ese final. Pero eso no quiere decir que el día de hoy no es el momento para experimentar todo aquello que deseamos. Por ello, tenemos que comprender qué significa cada una de las emociones, tomarnos el tiempo de reflexionar y de experimentarlo. Porque muchas veces, como no nos detenemos realmente a sentir, a dejar fluir, a dejar fluir toda esa energía que pasa dentro de nosotros y permitir que todas esas emociones tengan un sentido lógico para comprender su objetivo y su propósito dentro de nuestra vida. Porque al final del día, porque al final del día vinimos a aprender, vinimos a aprender de las experiencias, vinimos a aprender de las personas. Hay que disfrutar plenamente de cada una de estas emociones que nos transmiten todas estas situaciones. Porque al final del día, cada una guarda un tesoro muy importante para nosotros. Y en ese tesoro está el verdadero aprendizaje que requerimos en ese momento. Porque el momento no es luego, es ahora. No podemos dejar nuestras emociones para otro día. No podemos dejar todo aquello que sentimos, que está en nuestro corazón, que mueve nuestra alma. No lo podemos dejar a un lado. Porque la mayor causa de enfermedades a nivel global tiene que ver con el hecho de que nos guardamos todo eso que sentimos, todo eso que queremos decir. Aquí en el canal tengo un video, que te lo dejo por aquí, creo que es por aquí, por aquí. En donde te explico cómo es más efectivo comunicar la información para que otras personas nos puedan comprender. Porque al final del día, si nos comprendemos nosotros, podemos ayudar a otras personas a que nos comprendan y que se comprendan a ellas mismas. Porque al final del día, somos un reflejo uno del otro. Cuando yo aprendo, tú aprendes. Y lo que tú me enseñas, yo lo aprendo. Por eso, tenemos que descubrir dónde está cada uno de esos sentimientos, dónde los percibimos. Si los sentimos en nuestro corazón, si los sentimos en nuestro estómago, si está en nuestra garganta, si es en nuestra mente, en qué parte lo está sintiendo. Cada vez que experimentes una sensación muy fuerte, una emoción que creas que no puedes controlar, tómate un instante y piensa, ¿dónde lo siento? ¿Qué sensación tengo en mi cuerpo, en mi alma, en mi mente? ¿Dónde lo siento? ¿Dónde se refleja? ¿Qué es lo que está pasando en mí? ¿Y cómo se imprime en mi cuerpo? Porque al final del día, somos una máquina con millones de químicos que nos componen y que nos mueven, porque los generamos. Y parte de las cosas que lo generan son las emociones. Y una vez que esas emociones se conectan con nuestro cuerpo, quedan ahí implantadas. Y una vez que nuestro cuerpo reacciona a esa sensación, puede volverse adicto a ella. A tal punto, como dice Joe Dispenza, ese famoso conferencista y escritor, que nuestro cuerpo, al volverse adicto, llega un momento que ni siquiera nuestra mente es la que piensa. Nuestro cuerpo es el que piensa por nosotros. Y cuando nuestro cuerpo es el que piensa por nosotros, quiere decir que solo reaccionamos. Reaccionamos a estímulos químicos que pueden estar llevando a nuestra mente y a nuestro cuerpo a realizar acciones y a tener pensamientos que no son lo que verdaderamente queremos sentir. Por eso, cada día tenemos que estar más conscientes y comprendernos un poco más. Porque a medida que nos conocemos, podemos lograr mejores soluciones, tener mejores resultados y ser cada día mejores personas. Te agradezco mucho tu tiempo, te amo, eres un ser maravilloso y aquí estoy para ti. Espero que estas palabras, estas reflexiones y la información que te comparto sea de tu agrado. Te invito a que si conoces a alguien para la cual le sea importante esta información, se la compartas. Si te gusta lo que te digo, puedes suscribirte al canal y por favor te invito a que le des me gusta, porque es un apoyo que me ayuda a seguir creando este contenido. Una vez más, te deseo que tengas un día maravilloso, cuídate mucho, te deseo lo mejor, ten bonitos pensamientos, date mucho amor. Si puedes, abrázate, porque el primer amor nace en ti, después se expande. Tenga un bonito día, cuídate. Tenga un bonito día, cuídate.